La película Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, está basada en un juego de rol de 1974 que en su momento fue considerado del diablo. Ha evolucionado tanto al día de hoy que existen libros completos de las reglas y de cómo jugarlo. También existió una famosa caricatura de los ochentas que muchos recordarán donde seis amigos se meten a una montaña rusa y terminan en un mundo de fantasía combatiendo todo tipo de seres, entre ellos varios dragones. Ah, y casi lo olvidaba. En el año 2000 se estrenó una pésima película que los críticos, al igual que la audiencia, calificaron con 10 y 20% de calificación respectivamente. ¿Será que la nueva película de Calabozos y Dragones le haga honor a todo el misticismo de este longevo juego o simplemente es una película palomera para pasar el rato? Vamos a averiguarlo en esta reseña. No olvides suscribirte a mi canal. Calabozos y Dragones es una película de acción y fantasía que nos relata la historia de un grupo de ladrones que terminan en la cárcel por robar una reliquia perdida con la persona equivocada. Protagonizada por Chris Pine y Michelle Rodríguez como Edwin el artista y Olga la guerrera respectivamente, este dúo se las arreglará para salir de las mazmorras y buscar a sus ex compañeros. En el camino se darán cuenta de que uno de ellos abusó del poder de las reliquias robadas y no solo se convirtió en amo y señor de un reino cercano, sino que además le robó a nuestro protagonista a su propia hija a base de engaños. Con esta premisa comienza esta aventura para desenmascarar a su ex compañero Fitzwilliam, interpretado por cierto por Hugh Grant y derrocarlo del poder. Pero antes tendrán que pasar por el cadáver de la hechicera más poderosa del reino y por un sinfín de pruebas que incluyen a un dragón grande y obeso que les tratará de impedir obtener el objeto mágico necesario para lograr su cometido. Calabozos y Dragones es una película promedio que a los más pequeños y los fans del juego o de rol les resultará divertida. El guión es sencillo, trillado y yo diría que algo egoísta. Fíjense, un hombre que pierde a su esposa y a su hija prácticamente manipula durante toda la película a un grupo bastante peculiar para obtener lo que quiere. Posiblemente al final se redime un poco por lo que hace, pero solo un poco. Sin embargo, bueno, pues esta película funciona por lo colorida que es, los efectos especiales y las diversas criaturas que habitan el reino. A pesar de que te tienes que chutar casi media hora de diálogos para entender el lore y el contexto de lo que estás viendo, los guionistas se las arreglan con esto para no necesitar haber jugado el juego de rol o haber visto la caricatura alguna vez, que por cierto, le dedican un homenaje muy especial a los que sí la vieron en los años 80. En lo particular yo sentí que este grupo de perdedores era una especie de guardianes de la galaxia, pero en su versión disminuida y con menos química. A pesar de ello, no voy a negar que me reí algunas veces con los chistes malos y sarcásticos de los personajes y tengo que aceptar que aunque, bueno, fue muy predecible todo, la película te mantiene en un ritmo para que no pierdas la atención. La música y los efectos realmente son muy cumplidores para este género de aventura y fantasía. Calabozos y dragones, honor entre ladrones es prácticamente una comedia con mucho fanservice para los jugadores del juego original, que estoy seguro va a funcionar en taquilla, sobre todo para los más pequeñines, por las situaciones y verosímiles que pasan y los monstruos. Sin embargo, para los cinéfilos más ávidos que quieran ver, pues una historia mucho más compleja y una química de personajes todavía más elaborada, lo ideal es que dejen pasar esta peli. Mi calificación final pensando en todos estos factores es un 7. Sin duda, podría ser esta la mejor de las tres películas anteriores que se hicieron, pero ¿de verdad le hace honor al juego original? Por favor, déjame tu comentario de lo que opinas de Calabozos y dragones, ¿la van a ver, no la van a ver? Y dime si alguna vez has jugado el complejo juego de rol. Yo soy Nesman y también te invito a que veas este interesante video que hice acerca de qué pasaría si John Wick 4 fuera el verdadero final de Matrix. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y por supuesto, nos vemos en el próximo review. Calabozos y dragones, honor entre dragones, honor entre, no, honor entre ladrones.